hola amigos y amigas de mencic bienvenidos a un nuevo divagando con ramón con ramón m aquí bien mira el otro día no saludaste pero ella sí hoy saludo además te bajé un poco los humos ya sí me echan unas broncas aquí pero bueno vamos a ir por ahí porque vamos a hablar de otra cosa muy diferente hoy de aniversarios en concreto del décimo aniversario de una de las series más icónicas de la televisión yo creo no sí de la televisión a la carta bueno soy de verdad que empezó en empezó en televisión como televisión tradicional como la casa de papel y como otras muchas y es black mirror y es que este 4 de diciembre de 2021 se cumplen ya diez años de su primer de la emisión de su primer capítulo el del cerdo y el político es mítico a mí esa me la recomendaron en la universidad ese capítulo y a mí también pero son diez años diez años no te está deprimiendo un poco a ver creo que a mí yo en 2011 no estaba en la universidad pero pero es muy fuerte una década de la serie y es una serie que para mí bueno me parece muy buena es decir primero eso es una serie distópicas por excelencia pero creo que ya se habla poco de ella que ha envejecido mal a ver pasan los años y yo en mi caso es que he tenido nuevos amigos que la han visto como cada año entonces se ha vuelto a mencionar a lo mejor en tu círculo no ha sido así en mi círculo de verdad eso es cierto no es tan así pero no te da la solución de que quién piensa en la sexta temporada eso es verdad pero no se espera nada nuevo pero eso sí te lo compro creo que en parte fue porque las últimas a lo mejor incluso dos temporadas ya aportaban poco nos daba la sensación de que estaban quedando un poco sin ideas no quiero ser malo pero es la medicación de las cosas cuando era una serie británica moraba y luego aquí pegamos cada palo a netflix ah no pero no es netflix como tal netflix ha hecho cosas buenas pero en ese caso a mí me parece que la serie era mejor británica que que luego cuando la compraron eso ya es opinión de cada uno eso es verdad eso es verdad y porque creo que las dos primeras temporadas no sé cuando no sé cuántas están en cuanto fueran de gran bretaña y luego cuántas pasaron a ser de netflix pero creo que las dos tres primeras dos seguro y no sé si la tercera hay dudas son de un nivel son capítulos muy buenas y vamos a hacer un homenaje no porque 10 años no se cumple todos los días con los tres bueno esto lo vas a explicar tú venga y ya que ha sido tu idea antes quiero dar un saludo a mi profe que me enseñó esta esta serie que era Juan Manuel Barceló una gran persona porque básicamente toda la asignatura bueno toda no pero una gran parte de la asignatura se basaba en ver capítulos y contarlos al día siguiente en clase no es broma esto y qué asignatura era era un nombre muy largo pero que saludas al hombre hombre para el profe silico no la asignatura era un nombre muy largo da igual que sacaste tampoco me acuerdo aprobé pero la cuestión es que no servía para sacar muchos temas sobre ética de la vida sobre muchísimas cosas y atrás no quería dejar pasar la oportunidad de este vídeo sin saludarle y este vídeo va a tratar sobre los tres capítulos de black mirror cuyas situaciones o cuyos inventos o cuyos futuros nos gustan y nos iríamos a vivir es bastante difícil encontrarlos porque casi todos son verdaderas infiernos no vamos a decir tacos ya tan pronto y luego tres a los que no iríamos a vivir ni obligados es que dentro de cada mundo de cada universo casi ahora que estamos con el tema este de los multiversos es complicado pero es que hay algunos que son directamente imposibles y además hay que decir otra cosa de este vídeo es que por una vez nos hemos puesto de acuerdo sí o sea esto lo hemos hecho entre los dos y muy contentos o sea que como se nota que estamos en periodo navideño ya esto puede ser el primer paso hacia un futuro esperanzado sí así que te dejo contarnos cuál es el primer capítulo el que tú te dirías eso venga yo digo los buenos por ejemplo venga me parece bien no porque además tú eres siempre como el el hate del grupo exacto antes de empezar el vídeo muy importante vamos a hacer spoiler de varios capítulos y además sin sin tapujo alguno si no lo habéis visto en serie no nos veáis vamos a destriparlo en general hay algunos que nos vamos a yo creo no a contar todo 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 pero bueno así que si no si no lo habéis visto pues y no os molesta verlo pero si no ir a verlo y luego nos veis a nosotros eso es mira yo el que iría sí o sí es a espera porque tengo el capítulo aquí apuntado toda tu historia se llama es así iría sí o sí para mí es mi favorito seguramente de la serie uno de mis favoritos tengo otro pero bueno ese no voy a hablar de él es el que podías recordar a través de un chip que te instalaba así en voy a recordar absolutamente todos tú toda tu memoria pasada todos tus recuerdos y me parece brutal es que me encantaría y me encantaría vivir eso en la nube sí a la nube ahí ahí era como además en el que en el capítulo era como un reproductor casi en el que tú podías elegir el momento verlo en mi cabeza bien verlo en la tele para que lo pueda ver otro más pero claro pero la idea me gusta pero pero lo podías comparar a ver no estábamos de acuerdo sí sí no estábamos de acuerdo pero vamos a afinarlo un poco para hacerlo ya perfecto pero a mí no me importaba porque era como vale lo puedo enseñar tampoco hace falta lo puedes ver tú solo también evidentemente pero es como mira os acordáis de el día que por ejemplo carpeta recuerdos privados que hay pero luego al final la enseña si eso es verdad hay que afinarlo para que eso es verdad tendría que haber como un pin no hay que pillarse los dedos claro para que sólo puedas acceder tú una carpeta privada solo aquí en vez de la tele ya está ya eso es verdad pero sí sí la idea me encanta pero la idea de poder enseñar a tu gente recuerdos porque anda que no distorsionamos recuerdos muchas veces que fíjate eso es lo que mola contarlos eso es lo único que a mí me me tira para atrás de esa posibilidad que lo bueno de muchas de muchos recuerdos son que cada vez los hacemos mejor en nosotros con el paso del tiempo la forma de contarlo las palabras yo a veces que yo creo que ya cuando cuento una cosa varias veces hasta me aprendo el discurso yo lo cuento siempre sí pero no pasa que a la quinta vez suena más espectacular que la primera y se le añaden cositas entonces es verdad que lo único que a mí no me llama me tira para atrás de eso es que a lo mejor si los pusiéramos luego en la televisión dijéramos joder pues una mierda pues una mierda pues puede ser y es que por ejemplo mi grupo de amigos y en general en la vida vivimos de recuerdos anda que hay noches que nos dedicamos a recordar cosas ya a ver es que verdad que yo soy muy nostálgico en eso por eso quiero quiero lo de lo de la memoria pero también tengo miedo a que luego descubriera que mi vida no fue tan espectacular como yo pensaba este tiene pinta de que va a tardar no no es un futuro así que viviremos alguno de los seis que vamos a decir hoy lo viviremos este no a ver y el siguiente que te voy a decir que es san junípero tampoco ojalá están creando el cielo sí se podría decir pero el cielo cristiano el lugar al que después de la muerte van los cristianos sería una copia sí es es un es un cielo cristiano pero bueno en cuando otras cosas con tecnología y en un principio pues bueno no sé parece más fiable para mí es como la semi inmortalidad no eres inmortal porque estás muerto porque está muerto pero a la vez como está el software tuyo pero ahí en la propia serie te sacan otro problema siempre son futuros preciosos a mí me encanta seguramente creo que san junipero es el capítulo más positivo de todo de todo black mirror y aún así es verdad que te dejan como me te dije en un momento como que la gente en san junipero hace la orgía así de muchísimas cosas como muy extremas a droga para intentar sentir algo porque por muy bueno que sea el software no consiguen sentir como sentir y eso es duro también mola la idea pero igual hay que tenemos que esperar a la versión a la segunda versión a la actualización la versión beta a la versión sentimientos efectivamente claro es que juegan con que una cosa muy real que puede pasar en el futuro es que incluso aunque seamos inmortales de que nos graben en nuestro mente en un dispositivo y hagan un san junipero pero claro los sentimientos en la forma de amar reír y tal es muy complicado de explicar y de rehacer y es verdad que es lo que también siempre hay una cosa en black mirror que dices esto a lo mejor pero sigue siendo mejor el saber que cuando te mueras vas a tener un san junipero y no han hecho todavía los del black mirror un capítulo que te deje feliz del todo y no lo van a hacer entonces y la historia es bonita además del capítulo muy bonita lo recomendamos sin ninguna duda y el tercer capítulo que yo he elegido aunque en realidad este me gustaría que lo contaras tú porque lo he elegido porque lo querías tú bueno se puede decir como se puede decir de ambas formas pero bueno creo que la mía es más real cuelguen al dj cuelguen al dj que es verdad es un muy buen capítulo básicamente es como una especie de software o tecnología que hace mil simulaciones me parece que eran mil por las cuales definen si tú eres compatible con la otra persona para eso les meten como a dos copias de las personas en mil mundos en los cuales pues en el mundo de la historia que sale les va juntando con muchas parejas como por obligación por un sistema que es obligatorio y como al fin y la idea es que son compatibles y al final huyen del sistema para irse juntos y en en este caso en la mayoría de los casos 995 los dos se van juntos lo que quiere decir que son compatibles y entonces la aplicación le dice 99,7 por ciento de que sois compatibles y surge el amor precioso el el capítulo es muy bonito pero no funciona también pero exacto es decir te imaginas eso en la realidad muy bonito pero destrozas lo que es el amor o sea la incertidumbre del amor por eso a mí me gustó me encantaría te están garantizando casi que encuentras a tu naranja entera sí no no eso para mí es lo más bonito del capítulo pero pero bueno a mí este yo no yo he de decir que este no lo había elegido entre mis entre mis tres mejores no voy a sacar ya está tenía que tenía que soltarlo si no no me quedaba a gusto no pasa nada no pasa nada pero bueno sin un palito para el raymond no 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 exacto el palito te lo has llevado ahora ya pero bueno es verdad que es un capítulo muy bonito y dentro del universo black mirror pues dices bueno si tengo que vivir algún en alguno mejor en este sabe lo que pasa que hay el tema romanticismo perdona yo soy una persona muy romántica habría que preguntar cuando hagamos la segunda parte del preguntas incómodas pregúntamelo vale nos vamos a los infiernos venga me gusta nos vamos a los capítulos a los que no iríamos a vivir jamás porque en estos había reticencias pero me dices vale está bien los inventos molan le puedes sacar pero 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 aquí no 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 ni en coño blanca navidad mira lo tenemos no 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 tiro el árbol no 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 esta navidad está perfecta vale pero no esa no es tremendo a mí hay dos cosas que me matan primero puedes bloquear a una persona pero bloquear no de te borro del móvil no no bloquear de yo ahora mismo vería guille en unos tonos grises y no podría oírle que igual que lo agradezco no lo dudo es que hay gente no no hay gente a la que agradecerías en el bus no agradecerías bloquear a alguien de vez en cuando pero es que encima otra de las partes del capítulo es que meten tu una parte de una copia de tu de ti mismo en un aparato y lo utilizan para sacarte secretos y confesiones no me gusta tampoco que eso es verdad lo hace la policía para un delito pero lo podría hacer cualquiera es un hacker descubriéndolo todo de ti en tu propia cabeza no 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 puede ser y encima bueno al final del capítulo ahora tenemos el polígrafo de sálvame no veo esas cosas no consumo ese tipo de programas que mal es que ya te dije clasista bueno y lo peor de todo es que en el caso de uno de uno de los posibles castigos que se ponen en esa sociedad una de las posibles penes era ser libre pero que todo el mundo te tuviera bloqueado y no sólo es que te tenían bloqueado que no los podía ver sino que todo el mundo lo veían con los rojos sabían que eran delincuentes es terrible no puedo no puedo que angustia todos los capítulos de las mirras son angustiosos pero eso es terrible es que las marcado ya de por vida claro es que las tres cosas fatal todo mal toma y tres en una además en un capítulo me encanta el capítulo de decir me parece espectacular pero el sufrimiento no 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 venga dime el segundo que el primero verdad a ver si supera este segundo además yo sé que te gusta a ti oso blanco si mira este sí el que ser elegido yo no lo iba a elegir igual al elegir igual que estábamos de acuerdo has tenido la necesidad de salirte sí 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 este el elegido yo también capitulazo pero durísimo durísimo es que el repetir el mismo día a mí ya todo esto me genera mucha ansiedad incluso fíjate es que incluso las películas más chorras que tratan ese tema me generan como ansiedad hay una que se llama feliz día de tu muerte que es de miedo mala que es la única que yo puedo tolerar de miedo porque yo no cualquier cosa que supera eso no puedo dormir pero no no pues ya te digo yo que sin dormir pero sólo de él pensar de joder me levanto y es lo mismo el día de la marmota es que ya no lo sabe ya es que encima es eso encima es eso para que entendáis una persona es una persona que ha colaborado en la violación de una niña y la castiga está en la cárcel por ello pero bueno no es una cárcel sino que en vez de eso vive como una experiencia de castigo que consiste en que todos los días aparecen una casa vacía y pues básicamente se la torturan de muchas formas es una angustia tremenda y encima con público con público grabando sí tremendo y jaleando y de todo es horrible es horroroso y al final del día cuando ya vive la historia angustiosa que le ponen que viva pues aparece como en un escenario le cuentan que es el delito que como tiene porque ella no lo sabe y le ponen unos cómodos descargas eléctricas para borrarle la memoria si me duele el que te caigas y a la mañana siguiente se despierta y otra vez lo mismo es que me parece aparte me parece un capitulazo pero dios no lo propuso trump esto para ponerlo pues no me sorprendería claro es verdad que el capítulo juega con vale es que colaboraste la violación de una niña entonces es verdad que te mereces un castigo pero hasta qué punto castigo creativo llega el ser humano a ser vengativo exacto muy complicado que abre juicios éticos y de moral muy grande pero bueno buenísimo muy buenos capitulazos y vamos al último que para mí fue muy angustioso porque no me gusta ni ser una parte ni ser la otra el capítulo se llama arcángel y consiste básicamente en un sistema por el cual una madre puede controlar todo lo que hace su hija hasta tal extremo que puede ver lo que ve su hija oír lo que ve su hija prohibidas o sea censurar lo que oye y ve su hija es tremendo es el control parental del ordenador o de la televisión pero yo ya creo que ahora mismo los padres igual controlan demasiado a sus hijos cada vez más además pero en ese caso en concreto me parece tremendo porque bueno claro al final la niña intenta la niña intenta convencer a la madre de que des de usarlo pero claro la madre llega a la adolescencia se preocupa más porque la adolescencia no son los mismos problemas que la infancia y claro la niña empieza a hacer cosas que digamos que no querríamos que viera ningún padre nunca empieza a pasar mantener relaciones empieza a beber empieza a consumir ciertas sustancias y claro pues la madre no se remite a claro no puede la hija saber que la madre lo sigue viendo entonces en vez de hablar con la hija de la media es total esto cual se enromete y bueno se monta un lío se monta un día al final la hija se enfada tanto tanto pues que agrede a la madre con el propio ipad con el que la ve que eso es la parte más simbólica y huye ya diciendo no puedo estar aquí me siento violada mi intimidad de forma constante por mucho que sea mi madre y es que mi problema con este capítulo es que odiaría ser tanto el hijo como la madre sí porque al final del capítulo tampoco es tan raro en un futuro pudiera pasar y tampoco es que digas joder qué horror como él como el capítulo de white bear me refiero es un capítulo bueno y más realista más realista y por tanto menos decir dios esto sí que no viviría jamás en la vida pero claro es lo que tú dices es que te pones en cualquiera de las dos posiciones tanto en la madre padre o persona un poco un día que empieza a obsesionarse como con sobre todo para mí la víctima en la que sufre el visionado vaya no podría con ello me resultó muy desagradable es verdad que era un capítulo tanto previsible yo creo que sí se veía al final un poco al principio que eso no pasa en todos pero no son los tres mundos a los que ni de broma oye me ha gustado mucho esto es este repaso me han entrado ganas de volver a verlo y hombre imagino que a los que nos vean pues les pasará lo mismo que les convenceremos para volver a verlo luego ya netflix nos pasará nuestra comisión sí pues deberían debería un regalito navideño hombre porque si nos hacen un pack de las cinco temporadas no está mal no les diríamos que no no pero bueno ya está queda dicho oye así que nada así que nada si os ha gustado el vídeo bueno también pueden proponer ellos capítulos que en los que quisieran vivir o que jamás porque tenemos alguno en el tintero que nos hemos dejado que podría ser interesante también pero bueno eso escuchamos tenemos que dejarles alguno para no vamos a contar todos que tampoco hay tantos capítulos como son temporadas de tres a seis capítulos es cierto y os ha gustado de nada si os ha gustado este vídeo dadle like suscribiros recordad que estamos también en spotify así que también pronto en instagram estamos en todas partes estamos en todos lados ya increíble todo lo que abarcamos y más y más no paramos no paramos adiós y y y y y y y y